Allanar las instalaciones de la Asamblea Legislativa en búsqueda de documentación que confirme o descarte la existencia de plazas fantasmas es la prioridad de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía. Este mediodía llegaron a las Oficinas de Recursos Humanos y a la Gerencia Administrativa Financiera para recabar toda la información necesaria. Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permite establecer efectivamente si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga. ¿Sería del área institucional o también de las fracciones legislativas o todo en conjunto? Estamos analizando todo en conjunto. Son un total de 40 fiscales quienes llegaron a las instalaciones de la Asamblea con una orden de registro del Juzgado V de Paz. La documentación recabada será de todo tipo. Cautar documentación, equipo informático, extracción de información que nos permita obtener elementos de prueba en investigación que estamos realizando. Hay ciertas diligencias de carácter documental también y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que el mismo sea autorizado. La investigación podría incluir las declaraciones de los diputados que han señalado en distintas ocasiones la existencia de plazas donde los empleados llegan a marcar, pero se retiran de la institución y no cumplen con su jornada laboral.